La incidencia de la factura electrónica conforme al formato Facturae en el mercado español y en particular en su empresa. ¿Cuál es la incidencia? No entiendo la pregunta. No sé a qué... Si te lo puedes... Sí. Bueno, por dar un poquitín de libertad a la... o hacerla un poco más amplia, si la clientela, si ya se está poniendo en uso, los formatos oficiales de facturación electrónica dentro de los procesos. Vale. Sí, a ver, el tema de facturación electrónica, nosotros, por ejemplo, trabajamos enviando las facturas vía e-mail, en PDFs, y quien necesita obtenerlas físicamente se las mandamos por correo. No hay un estándar y no hay nada establecido, es la verdad, en el sector comercio electrónico, y poco a poco se van dando unos estándares, y como somos del sector digital, al final todo tiende a la digitalización, y es más barato y económico mandar una factura por mail en PDF que factura física, papel, etcétera, etcétera. Pero no hay nada estandarizado. Vale. Y la segunda pregunta era para Nuria. Sí, nosotros utilizamos también PDF, conocemos ese formato del que hablan, pero utilizamos PDF, y por ahora tengo que reconocer que en la campaña de Navidad vendíamos como un comercial por menor, a los clientes particulares, no les enviábamos factura, que ahora vamos a empezar a hacerlo, y lo hemos dejado para la siguiente, y solo lo hacemos a los profesionales, que también nos dirigimos a muchos restaurantes y establecimientos de hostelería, y con ello las facturas las hacemos en PDF siempre. De acuerdo. La señora ya… Sí. Y en papel. Esto era para Nuria. Un poco enlazando con lo que preguntó el primer señor, que a mí…